El señor Héctor Donato viene a contar también sobre un clima bárbaro de inversión que la Asociación de Cooperativas Argentinas realiza al sistema férreo de transporte de mercancía sobre rieles y la compra de vagones para la carga de mercadería que se produce en distintos puntos estratégicos de la República Argentina. ¿Cómo va Héctor? ¿Todo bien? Te iba a decir tanto tiempo, pero no hace mucho tiempo que tuvimos contacto. Sí, la verdad que hace poco que tuvimos. ¿Hace poquito? Sí, claro. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, gracias por venir. Hoy la verdad que sin querer llegándome acá en vivo, así que la verdad que un gusto. Bien. Y como decimos, compartir un lindo día de sol y después de una lluviecita que rompe la racha y esperemos que se renueven también. ¿13, 15 milímetros has estado en Buenos Aires cuando te tocó la lluvia o no? Sí, sí, sí. Sí, los que tienen, que sí fueron en Provincia de Buenos Aires, algo del sur de Santa Fe fueron un poco más abundantes, pero bueno, empezamos. El de Pampa Agúmeda necesita un poquito más que esos 13, 15, por ahí. Sí, ahí se activó un poco la actividad del campo en general, se notó, se notó mucho, ya para cuando tienen algún esquema de producción distinto, así que estos días hubo mucho movimiento en la demanda de combustible, fértil, semillas en la zona núcleo. Activa, activa. Y bueno, y acá también porque empiezan las fumigaciones, el control de maleza, así que la verdad que, bueno, se pone en marcha. Me hace recordar alguna vez que en alguno de los tantos micros que hemos hecho junto a LACA y el CDC de Oliva, decís, bueno, te levantás y te sacudís un poco y como que te oxigenás, una cosa así. No, aparte el productor tiene esa cualidad. O sea, llueve y por más expectativas medias negativas o cosas, es como que arranca de un día para el otro y se pone imparable, por suerte. Héctor, qué importante lo que nos contaban ayer, tomamos contacto con la noticia de la inversión de la empresa. Sí, la verdad que es un planteo que se había hecho desde el gobierno, desde el Belgrano Carga, que en realidad es la empresa que administra todo lo que es ferrocarriles del Estado y ante, cómo puedo decir, la falta de inversión del Estado puntualmente en el tema ferrocarril y falta de recursos monetarios, en definitiva, busca el apoyo en las empresas privadas. La inversión estatal, que es poca o es limitada, busca ese aporte. Y nosotros aportar desde nuestra posibilidad y ante nuestro requerimiento de carga férrea, ya que nos venimos posicionando en zonas más alejadas quizás de los puertos, sobre todo la zona Nea-Noa, que es donde nosotros teníamos menos presencia y hoy ocupamos unas plantas nuevas como en Fortín-La Chuña-Chaco, en Pampa de los Guanacos-Santiago del Estero, todas con desvío férreo. Pero bueno, el problema del Estado es que no tiene trenes y no tiene vagones, sobre todo para lo que... ¿Te acuerdas, Héctor? Hace un punto ahí, pero no te olvides lo que me vas a contar. ¿Te acuerdas cuando se pararon los trenes? ¿Porque no había combustible? ¿Porque no había gasoil? ¿Porque no había inversión estatal en eso? No. ¿Hace cuándo? No estamos hablando hace mucho, ¿no? No, no, no. Y aparte hoy, como digamos, no estamos muy distintos. O sea, hoy más de una vez el Estado nos pide un adelanto de tarifas, adelanto en definitiva financiero para pagar gastos. Son anticipos. Sí, la verdad que es increíble que estemos pasando este momento cuando debería ser algo que el Estado debería proveerlo con una inversión mucho más genuina, porque convengamos que en este caso el aporte de las tres empresas que lo están haciendo hoy, lo que buscan es tener por lo menos la provisión de... o sea, de la misma inversión que hicimos, la provisión de esos vagones. O sea, estamos en un círculo que nos estamos autogestionando la logística, por decirlo de alguna manera. Viterra Argentina, la Asociación de Cooperativas Argentinas ACA y COFCO son las empresas, las tres que están anticipando más de 26 millones en concepto de flete, ¿no? Exacto. Se anticipa eso, serían tres trenes de formaciones donde está incluida cada máquina y vagones chinos nuevos. Son formaciones de 45 vagones cada tren. Bueno, así que es la única forma de tener un ida y vuelta y un giro, porque todo esto logísticamente es cuántas vueltas da el tren entre la ida y la vuelta desde la zona donde estés originando la mercadería hasta los puertos. Nosotros también con la inversión que ACA se terminó hace un año y medio ya en Timbúes, es una línea que toda esta línea del Belgrano, de la zona NEA, iría en forma directa y tiene descarga en el puerto de Timbúes. O sea, esa fue también una de las causas de esta inversión que ACA acompañó este proyecto. Claro, tenemos semejante planta, necesitamos que la mercancía llegue. Llegue y que llegue en forma competitiva, ¿no? O sea, eso está claro. Mirá, verés imagen. Sí, sí, esa es una maqueta que nos dieron a cada uno de los que participamos de esta propuesta y convengamos que no es más que un anticipo de tarifas, donde acá no hay ni tasa de interés ni en dólares ni en pesos, son anticipos de tarifa y después con la firma del Estado de que cada una de las formaciones, con cada uno de los que participamos, va a estar a disposición de cada una de las empresas. Está bien, sí, por supuesto. Más la provisión de lo que pueda hacer el Estado con los trenes que tiene funcionando hoy. Acá estamos hablando de esa bondad, estamos hablando de ese anticipo, de esa inversión, pero no estamos hablando de ese dinero que el Estado se va a quedar sin a futuro, porque se lo están anticipando. Pero es otra cuestión, está dentro del mal momento de la Argentina. El tren, cada tren, cada formación, porque parezca que es de cada una de las empresas, no. Las formaciones son del Estado, siguen siendo del Belgrano Cargas. Así que nosotros lo único que tenemos, ¿no es cierto?, es el privilegio de tener la posibilidad de optar de que por 12 años, ¿no es cierto?, el movimiento de ese ferro debería ser exclusivo para nosotros, para cada una de las empresas. Bien, perfecto. Y con un compromiso no tan explícito ni firmado ahí, de que por cada tren que nos pongan nos agregue uno el Estado de los que tenga hoy. También había otra propuesta que está dando vuelta, porque hay vagones tirados. Son confianzudos ustedes también. Hay vagones tirados. Tienen mucha expectativa. Y lo que pasa es que si uno mira el futuro, la producción agrícola y la frontera se amplía, y donde más se amplía la frontera es quizás en zona más alejada y donde necesitas... En el tren, tenés que tener el tren. De esto, o participás o quedás afuera. O sea, al margen de que es una posibilidad para nosotros, de la otra forma quizás nos costaría mucho más posicionarlo en cada región en la que estamos yendo. Mire, me llama la atención la apuesta en estos tiempos, ¿no? Donde esa grieta, esa rivalidad o esa poca atención desde el Estado hacia el sector productivo, ¿no? Es más, con esa mano metida en el dólar maíz, por ejemplo, en lo último que pudimos dialogar. Digo, esto me llamó la atención, pero está bueno también que a pesar de haya un acompañamiento. Yo creo que es ir complementando cosas. O sea, porque el transporte desde ya de camiones es necesario. Convengamos que es necesario hasta arrimar desde los campos a cada planta para después incluso ponerlo en el ferrocarril. Pero convengamos que la inversión a nivel país, por las circunstancias de nuestro país, la inversión en camiones también es baja. Creo que si yo mal no recuerdo en la estadística, nosotros estamos escasos. No sé si llegamos a 80.000 unidades para transporte de granos. A nivel de todo el país. O sea que estamos un poco cortos con el tema de fletes para camiones. Estamos cortos y con falta de provisión de lo de flete de ferrocarril. La línea San Martín está un poco mejor que la que va acá al sur, pero todo lo del norte está, creo que... Con esta necesidad. Con esta necesidad. Y nosotros tendríamos que ir al doble de lo que hoy estamos apostando. O sea que queda camino por recorrer. Está bueno eso que lo digas, está bueno que se piense así, que la empresa mire hacia el futuro, porque en definitiva nuestro país es tan largo que necesita todavía de eso. Y el momento es tan complejo de que escuchaba sobre un informe hablando sobre la comercialización de nuevos camiones. No estamos ni en un 30% de lo que debería estar circulando como camión nuevo hoy. O cerrándose negocios por compra de camiones cero kilómetros. Esto es preocupante también para el sector. Es que si no tenés previsibilidad es difícil invertir. O sea, la gente que está con el transporte, no es cierto, de camiones, desde ya adecuarse a la nueva tecnología, a los camiones vitrene, a las tolvas, a las bateas. O sea, lleva una inversión muy alta. Y si vos no tenés un retorno y con los costos financieros que tenemos hoy y la falta de previsibilidad y los tipos de cambio y todo lo que ya sabemos, es difícil que la gente compre. La verdad que uno a veces puede ser crítico, pero cuando nos ponemos del otro lado va a decir, che, algo de razón tiene. Hasta que todo eso no tengamos un horizonte distinto, me parece que va a ser difícil la apuesta. Y en esto que se vino haciendo con esta participación que hicimos hoy, también, ya te digo, está planificada la reparación de algunas formaciones que están acá. Así que estamos también en esa planificación de reparación de unidades viejas. Hay máquinas y máquinas rotas en mal estado, en desuso hay. Vagones en desuso rotos hay. Hay que volver a alguno de esos talleres de ferrocarril, como lo hubo creo que en la zona de San Francisco y en otro lado. Y en una de esas sería readecuar. ¿Cuánta mano de obra hay? ¿Cuánta familia se podría alimentar de esa mano de obra? Claro, en lugar de estar importando esto que viva de China, comprado nuevo. Vale, importar esos repuestos y hacer el ensamble acá, la reparación. Incluso hay mucha reparación. Lo de la máquina requiere algo más de importado, lo de los vagones. Más fierro, lo podemos hacer. Todo nuestro. Tenemos capacidad para eso. La tuvimos en algún tiempo, sería importante recuperarla. ¿Cuánto tiempo en la empresa, Héctor? Este año cumplí, el 8 de agosto cumplí 40 años. 8 de agosto, 40 años han invertido desde la empresa en puertos, en desarrollos, en distintas plantas de acopios y demás. ¿Dónde ubicás este aporte de la empresa junto al Estado? Dentro de lo máximo que puedas hacer memoria de inversión de la empresa. ¿Entra en el podio o no entra en el podio? No, no, no entra en el podio. No entra en el podio. Acá ha hecho inversiones mucho más importantes. Pero digo, no desde lo económico, porque 26 millones compartido con otras empresas, para el rubro no es tanto, hablando de millones de dólares, digo, para el ciudadano común, nosotros de a pie es un montón, pero digo, no desde la parte económica, sino de lo funcional, de la apuesta. Acá siempre ha estado en esto, porque en la época, en la década del 90 de las privatizaciones, con el NSA que nos pasa acá por Oliva, acá tiene una participación, un porcentaje, se comparte el mayor porcentaje con AGD, el Banco Mundial y otros inversores, y acá tiene un 7%. O sea que siempre hemos estado participando en todo esto. Pero bueno, me parece que la inversión emblema hoy es el puerto de Timbú, porque es una salida al mundo, es una carga, es la competitividad que tiene, lo podemos comparar con cualquier unidad portuaria del mundo y de última generación. Yo creo que eso es muy importante. Quizás un ACABIO, que es innovador, que es una energía renovable, o sea, quizás esta suena porque es una época que se invierte poco, pero el desarrollo de los 40 años es un aporte a la demanda, la verdad que nos lleva a la producción, por suerte.